Hay una mentira programática puntual, mientras todos los sectores reconocen que hace falta libertad de expresión para los casos más relevantes, ni siquiera por cortesía devolvieron el derecho a ejercer la misma. Pero aparte en casos muy curiosos, donde ellos me presionaban a mí para que exponga evidencias, pero no me daban el espacio físico para que me explaye ni mínimamente sobre evidencias. Sí generaban el marco para robármelas y tergiversarlas. Es curioso, ¿no? Y después de ahí decantan los resultados posteriores, que son los actuales. O sea, se quejan de lo que han generado ellos mismos. Todos los sectores políticos obran del mismo modo. Por lo tanto, no se puede hablar de ninguna coherencia. Es completamente lo opuesto. Es una farsa, es un montaje.